Recuerda siempre calentar bien los hombros y los codos si vas a entrenar la parte superior de tu cuerpo. El objetivo del calentamiento es prevenir una lección, predisponer el músculo a la estimulación de los ejercicios que le vas a dar. Protegemos esa articulación, nos fortalece nuestra área cardiovascular y nos calienta el cuerpo porque queremos que nuestro cuerpo esté caliente cuando le vayamos a dar pesado, si le vamos a dar pesado, porque tú no quieres tener el cuerpo frío, quieres tener el cuerpo caliente. Mientras más caliente esté el cuerpo mejor, subirle la temperatura a tu cuerpo. Ese es el objetivo del calentamiento. No es pesado, no tienes que fatigarte. Además, altas repeticiones no es cardio tampoco, no es cardio, simplemente para comenzar a elevar ese bombeo de sangre a través de tus músculos. Yo primero caliento hombro, codo. Lo predispongo a los ejercicios que vienen. Una vez que termino de calentar los hombros y los codos, entonces caliento un poco con un peso más bajito el músculo que voy a darle ese día. En este caso hoy es espalda, así que vamos a hacer el primer ejercicio de espalda que vamos a hacer, que ahora les muestro, vamos a darle bajito, con peso bajito y ya luego recogemos un peso que nos desafíe. Nos vemos ahora en el primer ejercicio. Ok, vamos a darle cuatro ejercicios a espalda y con esos cuatro ejercicios le vamos a dar a la espalda completa. Vamos a comenzar con agarre neutro a polea alta. Ok, agarre neutro. Recuerda, prono, supino, agarre neutro. Vamos a darle agarre neutro aquí. Vamos a cerrar, a llevar los hombros un poquito hacia adentro aquí. Le damos abajo. Vamos a darle lo más para abajo que se pueda. Si puedes topar el pecho, mucho mejor. Vamos a comenzar con un peso liviano para terminar de calentar. Vamos a darle aunque sea dos series de 15 calentamientos. Nada del otro mundo. No tienes que cansarte. Simplemente para terminar de calentar esa fibra de la espalda. Vamos a bronzarlas. Ok, vamos allá. Vamos allá. si quieres descansar descansa si no le das 30 o 40 una vez y ya estuvo yo voy a descansar de 5 a 10 segundos y vuelvo 15 más le voy a subir un poco el peso vamos allá y 15 voy a dar una última de calentamiento y ya paso a darle con un peso que me exija en la repetición de 8 a 12 ok vamos a darle dos veces a ese ejercicio vamos a aguantarla un segundo abajo y subimos controlando el movimiento bajamos un segundo abajo y subimos controlando el movimiento así vamos a darle 12 o lo más cerca que podamos llegar a 12 siendo la mínima 8 dale dos veces ahí con un peso bien exigente y pasamos al siguiente el ejercicio vamos este es mi última de calentamiento un peso que me exija y ahora vamos a darle deteniéndola un segundo abajo y subiendo lento vamos a darle de 8 a 12 ahí y terminamos de este ejercicio vamos allá vamos allá Ya nada más le di como once, día a día, once. Terminamos ahí, vamos a darle una vez más aquí, 30 segundos a un minuto de descanso. Vamos allá. Vamos allá. Esa fue la última serie pero vamos a darle una super serie. Dale el espeso y así viene dando. Además podamos. Una vez más. Ya bajamos peso. Estoy bajando tres barritas. Vamos a darle otra vez. Vamos allá. Vamos allá. Terminamos ahí. Ok. Este ejercicio con este agarre neutro y la posición de los codos. Tú trabaja esta parte de acá, de este músculo. No sé si se me nota la verdad, pero trabaja esta parte de acá y esta parte de acá. Ahora vamos a trabajar la parte del medio. Ok. Y aquí. Vamos allá. Vamos allá. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar esto. Vamos a cambiar esto. Cambiamos aquello por esto. El agarre va a ser el agarre supino, o sea con la palma mirando hacia arriba. En este caso hacia ti. Ok. Vamos a darle aquí dos series igual, no tenemos que calentar. No tenemos que calentar porque ya tenemos la espalda caliente. Descansamos dos minutos a tres minutos. Y volvemos. Como ya dije, el músculo que le estaba dando, el músculo que estaban tocando mayormente, era este músculo de aquí, de la espalda y este de aquí abajo. Ahora vamos a darle al del medio acá, con este movimiento. Los hombros los vas a tratar de pegar lo más que tú puedas juntos. Vas a bajar, pecho arriba. Como el que ando se palda con pecho arriba. Ok. Aquí abajo. Vamos a aguantarla un segundo. Subimos lento. Vamos a darle de 8 a 12 repeticiones, cogiendo un peso que nos desafía en la repetición número 8 a 12. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. No llegué ni siquiera a 8. Voy a bajarle el peso un poquito. Bájale solo una barra. Vamos a llegar a darle otra vez. Para completar la repetición. 8. 9. Hasta ahí llegué. Ok. Nada más le pude dar 3 más. O sea que llegamos a 10. 10. Vamos a bajarle de peso ahora. A ver si llegamos a la repetición número 11 o 12. Pero vamos a hacer lo mismo que hicimos con el ejercicio anterior. Ahora va a hacer un drop set. Vamos a bajarle de peso dos veces. Llegando hasta el fallo. Pasamos aquí un segundo y la subimos lo más lento que podamos. Pasamos. Vamos a descansar 30 segundos. Descanso. Vamos a descansar 30 segundos y volvemos. Se me hace difícil articular cuando acabo de hacer un ejercicio. Ok. Vamos allá. 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 Bájale, tres barritas, volvemos. La espalda está en fuego. Le bajamos tres barritas más y la última. Que cuente, que cuente. Quema, 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 quema. Vamos a descansar. Vamos a descansar de dos minutos a tres minutos. Es bueno venir al gimnasio a las cinco de la mañana. No hay nadie. Nos vemos como tres personas solamente. Ok. Entonces trabajamos bien aquí con solamente dos ejercicios. Trabajamos con el agarre aquí ancho, neutro. Los codos no tanto hacia afuera, un poquito hacia adentro y bajando, pausando un segundo y subiendo lento o lo más lento que puedas. Luego trabajamos con agarre aquí y supino al frente. Agarre cerrado. Con codo lo más cerrado que puedas. El mismo principio. Bajamos un segundo descanso abajo. Y subimos lento o lo más lento que puedas. Con eso trabajamos las alas completas de la espalda. Ahora vamos a trabajar polea baja. Mismo principio. Vamos a darle ahí dos ejercicios. Lo que va a ser diferente va a ser el agarre. Uno va a ser el agarre ancho aquí arriba. Para darle espalda alta. Eso le va a dar un poco a trapecio y a hombro. Pero está bien. Y luego vamos a trabajar aquí abajo con agarre cerrado para trabajar la parte baja. Y ahí vamos a terminar de espalda. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle. Ya la espalda está caliente. No necesito calentarla más. Así que puedo darle pesado de una vez. Déjame decir. Esto se va a hacer aquí. Justamente aquí donde el hierro se bandea, se curva. Vamos a agarrarlo justamente ahí. Y vamos a llevarlo un poquito más para arriba del esternón. Como a mitad de pecho. Con un peso que podamos controlar. Vamos a llevar. Vamos a llevarlo acá arriba. Exacto. Vamos a trabajar un poco trapecio. La parte de atrás del hombro. Espalda alta. Vamos a darle de 8 a 12 repeticiones. Escogiendo un peso que nos exija en las repeticiones entre la octava y la número 12. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Está muy liviano. poner un poco más de peso que me exija un poco más vamos allá ahora sí una vez más ahí y cambiamos solo dos series creo que le voy a poner un poco más de peso no, la voy a dejar ahí no está jamaqueando tanto 30 segundos de descanso y volvemos con solo cuatro ejercicios vamos a darle a toda la espalda vamos allá el último vamos a bajarle es una super serie me gusta la super serie al final vamos a bajarle una barrita solo terminamos ahí voy a dejar un poco ya 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 Realmente Cuando tú le das al fallo La presión que tú sientes en el músculo Está a otro nivel Totalmente ¿Por qué? Primeramente tienes que sentir el músculo que tú estás entrenando ¿Ok? O por lo menos debería ser el músculo que más sientas Porque siempre cuando tú hagas ejercicio Vas a ver siempre como Otro músculo envuelto En el movimiento que hagas Al menos que sea un movimiento exclusivamente Para aislar el músculo que estás entrenando Pero normalmente estos músculos grandes Siempre como va a haber otro músculo envuelto ¿Ok? La espalda normalmente es el bíceps Y los antebrazos Pero bueno Cuando tú entrenas al fallo Te sientes el músculo a otro nivel La sangre Pasando por ahí Esa sangre caliente El músculo se siente brutal Se siente bien Se siente bastante bien Yo no tenía Acostumbrado a entrenar a tal fallo totalmente Hasta que Leí sobre Mike Mainzer Y él No fue el pionero Hubo otra persona antes que él Que menciona eso Entre nada De las repeticiones de 8 a 12 Llegaste al fallo Y no necesitas Durar 3 horas en el gimnasio Totalmente lo contrario Alno Suacenegar Alno Suacenegar Era amante del volumen Mientras Mike Mainzer Era lo contrario Dos minutos de descanso y volvemos Entonces la teoría de Mike Mainzer Era que Tú entrenarás menos tiempo en el gimnasio Pero siempre y cuando Le dieras por lo menos Dos veces a tal fallo Al músculo que tú estabas entrenando No era necesario llegar a tal fallo en cada serie Pero por lo menos en dos series Llegar al fallo total Total Y esa teoría me ha servido bastante Porque Después que él ha comenzado a implementar Estas Tres semanas Pues Me ha servido bastante Que vamos a cambiar ahora el agarre Cambiar el agarre ahora Ahora que va a ser un agarre cerrado Aquí Ahorita le dimos aquí abierto Con los codos abiertos Hasta el esternón Ahora vamos a darle aquí Con el codo lo más cerrado que pueda Lo más cerca al cuerpo Agarre neutro Y llevarlo Hasta la barriga Ahorita lo llevamos al esternón Ahora a la barriga Y ese va a ser el ejercicio Así que vamos allá Entonces vamos a darle dos series más Y terminamos de espalda Creo que puedo darle 150 libras Ahí Déjame cambiar El ángulo de la cámara Perfecto Vamos a darle aquí Mismo principio 8 o 12 repeticiones Tratamos de pausa aquí Lo más que podamos Bajamos lento lo más que podamos Ok Tratando de mantener el pecho arriba Sin curvir a la espalda Tratando de mantener la mejor postura posible Vamos a darle dos series La primera serie No le vamos Vamos a llegar hasta el fallo Esperamos llegar hasta el fallo En la octava o número 12 Y después vamos a bajarle En la última serie Vamos a hacer una super serie Bajándole de peso No sé Me gusta eso Vamos allá Vamos a bajarle 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 creí que le iba a poder estar 13 a ver si esta vaina esta grabando si esta grabando a veces me asusto y digo no no presiono el botón de reproducir o de grabar vamos a cambiar la cámara aquí descansar 30 segundos de descanso y volvemos ahora vamos a darle una super serie bajándole de peso vamos ya recuperamos el aliento vamos a darle mínimo 8 hasta el fallo bajamos de peso hasta el fallo otra vez y le bajamos de peso una nueva vez y le damos al fallo y terminamos vamos ya vamos ya vamos ya a ver si puedo dar una más hasta ahí llegue vale 3 barritas vamos sin descansar me descanso y le bajé solamente 2 barritas ¿Qué pasa? Ya no puedo A veces te tiembla el cuerpo Cuando tú llegas al fallo ¿Ya terminamos? Eso es todo Duramos Creo que fueron como 7 minutos De calentamiento Y tenemos como 28 minutos dando la espalda No está mal Y terminamos ya No está nada mal No sé Estoy pensando Si toca bíceps Pues ya termino el día ahí con la espalda Mañana toca piernas El pasado mañana le podría dar un brazo completo Déjame pensar Vamos a tocar el bíceps Un solo ejercicio Tres series Tres series Tres series solamente Un solo ejercicio Pero pasado mañana le vamos a dar A bíceps Lo único que voy a hacer es que le voy a dar menos series Le voy a dar en vez de darle 7 series Le voy a dar en vez de darle 7 series Le voy a dar 4 series O 5 series Pasado mañana Ahora vamos a tocarlo No sé No sé por qué Quiero tocar bíceps Un poquito Solo un poquito Calentar un poquito ahí Ahora vamos a darle La verdadera Dale Dale 3 series Solo un poco Ok Vamos allá Vamos a darle 2 veces más así Y terminamos Y terminamos Y ahí sí terminamos De verdad No voy a tocar más músculos Le di muy bien espalda Está bien ahí Vamos Vamos De 8 a 2 otra vez Vamos a darle 4 años No voy a tocar másединemo No familias No voy a tocar más No voy a tocar más una vez más la misma intensidad y terminamos no sé, estaba indeciso de bíceps pero tres series no está mal lo terminamos de aniquilar pasado mañana cuando le demos abrazo completo ok, déjame terminar de 8 a 12 repeticiones, vamos allá ah, carajo, ¿le bajamos de peso o no? vamos a descansar 10 segundos tenemos que llegar a esa repetición número 12, llevamos 8, vamos allá ahí estuvo no estuvo tan mal, ¿verdad? espalda, bíceps objetivo alcanzado terminamos bien como comenzamos ok, ahora nos vemos en el carro vamos a lavar la mano y nos vemos allá a veces a veces venimos al gimnasio en la mañana, a veces venimos en la tarde a veces venimos en la noche en el caso mío eso es asunto de disponibilidad del trabajo yo soy camionero, conduzco camiones y a veces a veces me toca entrar un poco más tarde o simplemente a veces estoy en llamada en stand-by esperando a ver si surge algo para trabajar como quieran me pagan pero aprovecho ese momento para venir al gimnasio a veces entro muy temprano al trabajo y salgo tarde de la noche y a esa hora vengo al gimnasio todo depende de mi horario de trabajo para yo venir al gimnasio es tedioso cuando tú no tienes una hora fija para venir al gimnasio porque tú le das al gimnasio cuando puedas en mi caso le doy cuando puedo pero trato de venir por lo menos seis veces a la semana ese es por lo menos seis veces no menos de cinco pero cuatro veces a la semana está bien no hay que darle todos los días al gimnasio cuatro veces hasta tres veces a la semana que tú le des está bien es mejor darle un poquito más y tratar de darle aunque sea dos veces a cada músculo a la semana pero cuando tú vienes cada por ejemplo tú vienes tres veces seguida lunes martes y miércoles y descansa jueves y viernes por poner un ejemplo y luego vuelve sábado y domingo y lunes y luego descansa dos veces más en este caso sería martes y miércoles y vuelve así sucesivamente viniendo tres días consecutivos y descansando dos cada semana tú tú le das más o menos al por lo menos casi dos veces al músculo pero yo quiero venir o como estoy viniendo seis veces seis veces a la semana mínimo cinco pero trato de darle seis veces a la semana y si es posible los siete días aunque el domingo solamente le doy abdominales a pantorrillas a pantorrillas realmente le doy casi todos los días porque quiero que me que me suban lo más que puedan lo más rápido posible porque no tengo pantorrillas casi mente mis piernas completas están atrasadas y siempre han estado así y ahora lo he enfatizado más y quiero que me crezcan y estoy en esa lucha pero volviendo al tema del horario realmente hay personas que le gustan venir en la mañana y otras que le gustan venir en la tarde y otras le gustan venir en la noche creo que eso es independiente a cada persona no importa la hora que tú vengas siempre y cuando vengas al gimnasio cuando tú vienes en la mañana te lo quitas temprano cuando tú vienes en la tarde ya tú tienes comida en el estómago y creo que eso te puede ayudar con la energía creo que ok darle en la mañana es bueno apenas son las 6 y algo de la mañana duramos ahí adentro una hora y algo pero creo que venir en la mañana y quítatelo temprano yo tengo el resto del día para hacer lo que sea trabajar pasar tiempo con la familia como les comenté ellos vinieron ayer de República Dominicana a visitarme tengo el resto del día para hacer lo que yo quiera con el día sin tener el compromiso de venir al gimnasio creo que eso es una ventaja pero cuando tú vienes en la tarde o en la noche ya tú vienes desayunado merendiado almorzado y quizás merendiado otra vez en la tarde y viene con tú esa comida en el estómago y esa energía o sea vienes con eso esa proteína ese carbohidrato ya y esa grasa en el estómago viene y eso te da energía eso indiscutiblemente te da energía entonces cuando tú vienes en la tarde creo que también tiene su mayor ventaja porque vienes con energía vienes ya con esa alimentación que has tenido durante el día y si eres recto con tu alimentación y vienes en la tarde viene bien comido porque venir la nutrición es demasiado importante demasiado entonces cuando tú comes especialmente cuando comes aunque sea media hora cuarenta minutos o una hora antes de venir al gimnasio eso te ayuda bastante eso te ayuda bastante ese esa alimentación es esa alimentación es tremenda la alimentación es tremenda cuando tú cuando tú comes media hora antes cuarenta minutos antes eso te ayuda bastante la energía que tú tienes es tremenda cuando tú vienes sin comer no es que no tenga energía pues yo no he comido ¿verdad? yo me levanté me alisté y vine para el gimnasio porque estoy bebiendo de agua con electrolitos y ya y le dimos intenso al gimnasio como siempre pero cuando tú viene con el estómago lleno viene con con ese extra combustible así es y la comida o sea la alimentación después del gimnasio también es buena o esencial mejor dicho ahora yo voy para la casa a tomar la proteína terminame de tomar esto es esto es medio galón de de agua entonces yo me tomo esto dos veces por día un galón de agua obviamente son tres litros creo que son tres litros y medios ¿verdad? tres litros y algo tres litros y medio o 3.8 un galón creo que son 3.5 tres litros y medio no estoy tan seguro de eso pero creo que son 3.5 o 3.8 y eso es lo que yo me tomo de agua diaria la humido con esto la mitad o sea esto lleno no la mitad lleno la mitad de un galón de agua con electrolitos y la otra mitad de agua de agua solamente entonces me tomo esto dos veces ya con eso tengo mi agua ahí asegurada y ahora voy me tomo la proteína 50 gramos de proteína en polvo con un poco de aminoácido aunque la proteína tiene aminoácido no le pongo extra ya viene incluido pero me tomo de perdón me tomo de 5 a 15 gramos de proteína no de proteína perdón no sé qué me pasa de 5 a 15 gramos de creatina con 5 gramos de glutamina y vitaminas multivitamínicos muy básico muy básico eso no tiene no tiene mucha ciencia ya y eso es lo que yo hago cuando me tomo la proteína eso es todo esa es mi rutina después de terminar el gimnasio ya luego que me tomo la proteína trato de comer por lo menos una hora después si si tengo hambre y si no tengo hambre por lo menos dos horas después que me tome la proteína pero no más de dos horas después de tomarme la proteína trato de comer lo más rápido posible pero siempre que tomo la proteína la tomo antes de bañarme una vez que me baño ya como el cuerpo como que se relaja y y al relajarse como que me da hambre o sea que ya a la hora estoy comiendo algo una comidita lo básico yo soy muy básico arroz pollo y un poco de vegetales lo básico de fisiculturismo no hay nada nada extremo en lo que yo hago simplemente básico todo básico pues nada ahora vamos para la casa estaba descansando no quería conducir pero ya si vamos para la casa tomando la proteína un buen baño editar este video subirlo a youtube y a compartir con mi familia ya tu sabes nos vemos mañana